La vacuna del COVID-19, don José Orellana, un gusto saludarle, muchas gracias por atendernos. Como gremio de enfermería no podemos ocultar que hemos recibido esta noticia oficial de parte del gobierno que a finales del mes de febrero ya tendremos la vacuna contra el COVID-19 en Honduras. Esas son noticias muy importantes para nosotros como trabajadores de enfermería, como trabajadores de salud, porque vamos a recibir una inmunización que seguramente no será al 100%, pero va a disminuir la cantidad de contagios de trabajadores de salud y sobre todo la cantidad de compañeros que mueren a diario por COVID-19. Así que esta noticia es muy positiva para nosotros y damos gracias a Dios por ello. De igual forma, también decir que estamos preparados como gremio para que se nos puedan dar la inducción necesaria por parte del programa PAI para que podamos nosotros ir a aplicar esta vacuna a nuestros hermanos hondureños. Como gremio siempre hemos estado dispuestos, siempre hemos dicho que estamos listos para poder servir a nuestra población y en este sentido llevar una inmunización a cada hondureño y eso será histórico porque también entonces se aumentan las probabilidades de vida a nuestra población. Así que estamos contentos como trabajadores de enfermería, estamos contentos como máximo gremio de enfermería en el país con esta noticia tan importante para nosotros y alabamos a Dios por ello porque la verdad que ya hemos llorado la muerte de muchos nuestros compañeros y ahora nosotros vamos a tener una esperanza más de vida. Así que gracias a las autoridades que en este caso han sido diligentes y sobre todo gracias a Dios porque él ha proveído que nosotros los trabajadores podamos seguir adelante en esta ruta, en esta batalla que tenemos contra este enemigo invisible llamado COVID-19.